Bueno, la verdad que tiene como idea el Estado interviniendo, el Estado interviniendo en la necesidad de la comunidad para lograr precios más accesibles al bolsillo de la gente, a una ciudad de mucho movimiento obrero. Y entonces la verdad que nosotros cada vez que intervenimos, como intervenimos en la salud, como intervenimos en la educación y también en la seguridad, en todos los temas que la gente nos pide. Bueno, a esto empezamos el año pasado con mucho esfuerzo a armar esto y que hoy tuvimos la suerte de poder contar con el gobernador, con el ministro, con Javier Rodríguez. La verdad que un trabajo tremendo, el esfuerzo que ha hecho el municipio y por qué lo hizo, para poder lograr que los productores le vendan directamente a los consumidores, poder romper la cadena de agregados que tiene, que a veces son muy miserables y a veces se pasan de vuelta y terminan cobrándole precios a la gente que no son reales esos precios. La verdad que no son reales. Bueno, el Estado interviniendo, el Estado siendo el regulador para que de esa manera nuestra población pueda ver lo que sale cada cosa que consumimos, porque es muy importante saberlo. Y acá, como ustedes ven, es una manzana, es un mercado grandísimo, con todos mercaditos adentro, que incluso los mercaditos que están compiten entre ellos. O sea, no solamente venden barato, sino compiten con calidad. Lo que van a ver es mucha calidad también en las cosas que los productores hacen. Y la verdad que muy contento. Un paso más de todos los que damos en Ensenada en búsqueda de esa ciudad de los próximos 50 años para nuestros hijos. Y la verdad que lo estamos haciendo con mucho orgullo, con mucha pasión, con mucho respeto, con mucha seriedad, como lo que hemos logrado. Este es un paso más de todos los que estamos dando. Y la verdad que muy contento porque este día ha sido un día más de los que quedará en la historia. Desde el Estado estamos construyendo un nuevo mercado, que en definitiva es generar oportunidades para quienes se quedan afuera. Porque la concentración económica lo que hace es que a veces el pequeño productor, el pequeño empresario PYME, la cooperativa, tiene directamente vedada la posibilidad de comercializar por otros canales. Y acá encuentro el lugar de comercialización directa. Que, por supuesto, favorece a ese productor, favorece a la cooperativa, a la PYME, pero también favorece al consumidor. Lo que estamos viendo, lo que vos decías de la gente contenta, es que está llevándose productos de enorme calidad que no se encuentran en otros lugares y un 25% en promedio más barato.